Y un salvadoreño identificado como Samuel Enrique Hernández fue detenido en el condado de Kinnit en Texas. Esto por presuntamente estar involucrado en una red de traficantes de personas. Las autoridades locales capturaron a Hernández tras una persecución cuando viajaba en un vehículo con otra persona y dos menores de edad. Una de origen mexicana y la otra guatemalteca. Quienes dijeron no tener conocimiento de los hombres ni de sus actividades. Ambas personas serán procesadas por los delitos relacionados al contrabando de personas. Y las investigaciones por este incidente ya se encuentran en curso. Por otro lado, las autoridades de El Salvador, en coordinación con la Interpol, lograron la captura de un miembro de una estructura criminal. Es identificado como Cruz Armando Martínez González, quien era fichado con difusión roja. A este sujeto se le acusa del delito de homicidio agravado. La captura se realizó en la frontera de Lamatío, en el Departamento de la Unión.